Alegorías a la Flaga llega con sus cantos, ritos y poemas, música del mundo en torno a las celebraciones de Día de Muertos con el cantautor Mano Goreda en única presentación para este jueves 20 de octubre a las 19.30 horas en el Teatro Auditorio, Dr. Flavio Menajara del Centro Académico Cultural de la UNAM Campus Juriquilla. Hay música latinoamericana, también hay música de los países nórdicos, tradiciones germánicas, celtas también incluimos este año y de este año en particular también tenemos un gusto de presentar música de autores locales, de autores queretanos. Entre Pájaros y Flechas, última producción de Mano Goreda que salió en 2020, recopila algunos temas que el cantautor presentará en el concierto de esta tercera edición de Alegorías a la Flaga. Jerry Gómez en las percusiones, Antonio González en el acordeón y Mar que va a estar cantando casi todo el territorio con nosotros también. Para mayores informes comunícate al 442-238-103 o envía correo a capitulocuro.funam.mx El costo de acceso es 180 pesos por persona, no te lo pierdas. En la Cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!